Las flores Las flores Las flores Desde lo más alto de la montaña de Coicoyan de las Flores El 11 de mayo, Coicoyan de las Flores fue testigo ¡Suscríbete al canal! Camino de pasajeros que va para frontear Me dejaste llorar todo Una nueva propuesta Un gran talento Dino nació para quedarse Si no para hacer Historia Para poner en alto su estilo Su cultura y su música Y para eso se necesita Ser como ellos A mañana no importan Tus errores Los Reales de Oaxaca Los Reales de Oaxaca Aquí y en donde se pare Siempre suente Lo recibe con los brazos abiertos Su humildad y sencillez Nos llevará a conquistar Al mundo entero Los Reales de Oaxaca Los Reales de Oaxaca No olvidan de donde vienen Y saben para donde van Y son Los Reales de Oaxaca Frente a ti Frente a ti Frente a ti Buenas noches Buenas noches Tierra y colorales ¿Cómo estamos? Mi gente hermosa Bienvenidos Bienvenidos Vamos a pasar Bien chévere En esta noche Para todos ustedes Para toda la raza Chindona de aquí De pierna colorada Mi gente De Jijarán En Cieno Amarillo La raza Chindona De Limón De allá de Tobán La raza De Cerro Yaya Que les acompaña Muchas gracias Bienvenidos Vamos a cantar Un duende Que le vamos A ver Para todos ustedes Un duende Que hicimos Con los grandes Amigos El Drupazo Chegimos Y A Dose Gente Orita Sabemos La Rueales De Mojaca Y Adore Que El Drupazo Y Dabio Conti Bayo Adyukatna Anasio Sare Caushina Isani Con Nibok Atchushina Gazi Al Quare Zora El Dice Ay 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!